A propósito de las elecciones de la Asociación de Ganaderos del Estado Cácira, que dieron como ganador a Leonardo Figueroa por la plancha número 2, el nuevo presidente dijo que ellos no son políticos, sino productores, por lo cual trabajará de la mano con su equipo para dar un bienestar a todas aquellas personas que pertenecen a este gremio. Tuvimos nuestras elecciones de Azogata, donde se tomó la decisión de nuestro equipo número 2 para dirigir durante los dos próximos años las riendas de nuestra asociación. Tuvimos un día lleno de alegría, de una masiva participación, de 1.026 votantes solventes que podían ejercer el derecho al voto, participaron 855 agremiados, lo que representa un 83% de participación. Nosotros, nuestro equipo de Azogata Vuelve al Campo, obtuvo 485 votos, lo que representa un 57%, un respaldo que nos compromete por el futuro de nuestro gremio. Aquí estamos, este equipo honesto, trabajador, que estamos tomando las riendas de Azogata para trabajar por nuestro gremio y lograr un gremio mejor, el gremio que todos nos merecemos. Desde ya, ponemos, extendemos nuestra mano a los entes gubernamentales, a las autoridades civiles, militares y, por supuesto, a la empresa privada también, para que sientan en nosotros un amigo. Estamos todos con el compromiso de luchar por rescatar a nuestro gremio y luchar por el rescate de nuestro país, que hoy atraviesa una grave crisis, donde los niveles de producción han bajado a unos niveles muy peligrosos, de sobre, superiores al 60%. Solo se está produciendo un 30, un 35% de la carne y la leche que se requiere en este país y nosotros tenemos ese compromiso de contribuir al rescate de nuestra producción. Se ha terminado una bonanza petrolera que, lamentablemente, no fue bien aprovechada. Nosotros esperamos que ahora se comience a adquirir el compromiso y a creer en nuestro país y en nuestros productores. Y ese es el compromiso nuestro. Invitamos a todos los gremios, amigos, productores, sectores productivos de nuestra región a que nos unamos para que juntos fijemos estrategias para salir adelante. Gracias por ese masivo apoyo a nuestros ganaderos y a partir de hoy estamos alegres porque Azogata vuelve al campo. Del mismo modo, Figueroa hizo un llamado al gobernador José Biel Mamora y otras autoridades gubernamentales a trabajar de la mano para recuperar las labores del campo en el Estado Táchira. Mayerlin Villanueva, PNSTV.